No te cabras de seguro, que pocho Eh, eh, yo paso tu patro Yo paso tu patro, despues Richie Dale Sacan de la patro si, Ever, crea Che, se enteraron que Moro usa un tipo de macro para jugar Ah si? Ever, buen traje Por que no lo banearon? Por que no lo banean? Porque se escucho Sigilosamente su declaracion Que es obvio boludo Todos los que tiran el TV asi como el Tienen macro, fijate Santi tambien Es obvio Que es macro? Y aparte siempre usa la L8 Que la L8 esa te hace head a dos manos Que es eso macro? Pero que es feo usar macro Y ser tan malo como Moro No, Moro en el chopo boludo Que la da Moro en el chopo me la chupa Si boludo Con el TV Necesito un mulo Un supply Yo te voy Ahí te tiro suministro para que cargue Vamos, vamos El que esta en obra Esta todo por traje Oh, si, si Guarenguea el LAN Tengo suministro Necesito un mulo Si, ahí le pe Ahí esta el suministro No No Se salio el fuego la puta Madre A quien se le salio? Ah que lindo Uy siete de mierda ¿Tenés un misto acá? ¿Tenés un misto? Me lo rompen, boludo Ahí voy Richie Se me cae Loco, están boludeando Necesito un muro Pero aguantá que es el primer juego, boludo Me parece que cayó el tanque Están todos muertos, boludo Juan, andá, toma ciudad Toma ciudad, toma ciudad Se baja el piñón Veniste Blacho conmigo, rapid Y si Un supply me lo rompen Guamba, montáis arriba Es que encima casi va abajo Si, si, si Tanque, tanque, arriba tenés uno Tanque, tenemos tanque Atrás, atrás Toma la ciudad, toma la ciudad El tanque que vaya a tomar la ciudad Si, hay dinero suministro en ciudad Operaciones especiales, lo rompemos Si, si, si Llévatelo al tanque, que se suba a Exi prácticamente Ahí está, atrás Ahí tenés suministro en ciudad En ciudad tenés suministro No voy a ganar Vamos, llevátelo Llévatelo, vamos Lo van a bajar Espera para salir Salimos todos en ciudad Piñero Tiene 1-3 Richie Toma Richie, estamos todos esperando para tomar ahí Toma Richie, estamos todos esperando para tomar ahí Dale el tanque a otra vez Toma, boludo, toma Toma, toma Eber, encará, encará Eber, que nos hacemos la bandera Ehhh, Richie, este Uraza, nada, normal a otras patros, yo me voy con Richie Arreglame, Blacho Me tengo 5 metros Te piensan en las Conches, hermano Que mentira, es loco No, 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 no Cambiate nomás Blacho corte Ingeniero Richie Oate Uyy, qué malabero Bien, bajó los dos de Ingeniero Oate, Richie Ehh, salió el tanque Trae el tanque, salí a Meni, trae el tanque El tanque está tomando ciudad Batil, batil Ya está, eh Voy a hacer ingeniero a mi Tengo suministro, tengo suministro Donde estan vos, Ricky? Bien, 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 S8, bien, S8 Jugada con el tanque Si Si Guarda el nivel que cuando se devuelve el tanque los vea Ahí vas a buscar, carajo No, si, hao Uno más, uno más, un, ya cae el tanque Uno más y cae Se salió otra vez, boludo Uno más cae Seguro me cae Ahí, ahí, ahí Quedate, bueno, patrón Ah, tiene un try atrás Se le salió el cuello Tú me metes Juego al 11 Qué asco el 1-7 este Por dios Uh, que vamos con 6 No puede ser que se me salga, pero se me salió Un minuto, ¿duré? No, se me salió Se me salió a mi la verdad Se me salió al 1-7 Arreglenme que le cascote el tanque Cayó el tanque, eh Subí, subí, la que está conmigo Ah, no, no cayó Auto, ya lo viste, auto Caraaa Boteé un auto para la main Ahora sube Ah, ya no llegamos Enemí car spotted Enemí car spotted Enemí car spotted Enemí infantry Enemí infantry Ya estoy de genial Si no tengo nadie conmigo Si no tengo nadie conmigo Acá tenes un medici, Blach Me vi Me vi Un loco Enemí infantry 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 Si, la verdad que es Enemí 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 Perdón, no me arraigan No, perdón No, perdón No, perdón ¿Qué Windows tenés El Fully? El Fully El Fully El Fully Ya le di El Windows 7 Que andan para que instale Pero no sé si instaló Ahí voy Ahí voy Ahí estábamos saliendo Ahí es mío Ahí es mío ¿Estás saliendo todo? Si Si Blas Venga Venga El Fully Si Yo voy Es que es un tema Que tengo que estar repando Por Rich Salimos polo Ahí estoy entrando Estoy entrando Pido el comp Si hay alguien de comp No llegamos ni en pedo Vamos Te vamos a tomar el tanker Joteame A ti A ti Juan va a seguir ¿Vos de cómo me lo das a mí? Decime así salgo boludo Salgo de a ti De uno a una patria y salgo Hace lo que salga del tanker Hace lo que a suame nomás Y el Fully atrás Chas piñón la concha No, me mata la artillería boludo Plomía Oye Muevo ingeniero Rich Entrate rápido Listo Abajo Pochinha Ingeniero Arreglame No estoy até boludo Ah si Arreglame 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 Espere no hagan respawn Espere que yo vaya a algún lado Que hace muerto Que hace muerto Que se bote la pata boludo Un ratito nomás Ah bueno Tan cola de asalto Que muertos de hambre que son Que vergüenza No podes salir de asalto en un salvaje Tres al hilo, venga Venga Ahí voy a buscar mi tanque Vetele Arti en ciudad Que nos juntes mucho a su fly Ahí salgo, ahí salgo Voy de ingeniero Richie Conmigo que cago boludo Mati pegue el combo Yo ya le pedí yo Vamos para obra, para obra Tiene el comando a la izquierda La gente que esta entrando ahora tiene el comando a la izquierda Y uno enfrente Tiene un autito que se va para obra Guarda un autito, prepárenos Auto viene ¿Me escucharon? ¿Me escuchan ahí? No, si, si Subiste, subiste, subiste Agachate Sale el tanque Mati a alguien Tiene que salir el tanque yo No, eran tres boludo Tengo suministro Tirame en ciudad Tirame en ciudad Tirame en ciudad Tirame en ciudad Si, vamos a ganar ciudad Juega la bandera Si, si, mandate la bandera El tanque, el tanque Ahí está en el suministro, ahí está en el suministro No, no refasea Cayo el mulo, cayo el mulo Puta Puta, nos están leyendo toda jugada Que hijo de esto Si, le cayó el suministro Metele, metele arte Si, ahora, ahora cuando cae Compel el supply Blah, el supply, ahí está Ah, este año Un loco, no me dejó un sondo Ah, te libre Mira lo que fue No, no avanza No avanza Cuidate cubierto del otro lado Bula para arreglarme Toma, no tiene Una sola Cuando me baje Me bajó de su lado A un metro, como una distancia Por si me mueve No te mato Salí ahí y ven Que te libre Los puertos No avanza Ahí está, ahí caen los dos supplies del tanque Una vez que caiga esa arte Y avanza El otro No, boludo No, no siguen Tengo suministro de tanque Tirame Me va El lado que te están tirando Ahí no veo el techo, chaval Se nos cayó, Juanyamich ¿Qué hablas? Arriba ¿De dónde te tiro el suministro, Racha? Salta el tanque, eh? No, Juan Baikos No, Juan Baikos Salta el tanque, eh?